Y entonces, ¿cómo está la cosa para mañana? Ah, pues yo creo que es lo mismo. Las vueltas. No se complicarán. Voy a quitarle a la muchacha que está dando a ver. Hola. Hola. Aquí estoy con lo del trabajo. Va, este... ¿Pasa entonces? Pasa adelante. Pasa. Entonces... Vaya, ella es la muchacha que va a estar aquí con nosotros. Ahí atendete con ella. Ahí mostrarte todo lo que pasa. Este... Entonces viene decidida a trabajar. Sí. Si me hace un favor de darme el trabajo. Sí, nosotros necesitamos una persona. Este... Aquí no es tanto... La casa no es tan grande que se diga, ¿verdad? Creo que va a poder desempeñar. Y solo somos nosotros dos. Este... Va... La va a mantener ordenada. Así como... Ahorita, como yo lo hago, está bien. Sigue así. Lo único que le voy a pedir... Que al cuarto mío... No, ahí yo me entiendo. Mantenerlo como a mí me gusta. Entonces ahí no. Toda la casa, menos ahí. Ahí sí yo veo. Sí, solo me explica lo que yo todavía sé y yo lo hago así como... Ajá, sí. Yo le voy a explicar todo y espero que le guste y que se desenvuelva bien. Sí, va a ver que le va a gustar como trabajo. Va, qué bueno. Va a ordenar todo. Sí, entonces le voy a mostrar aquí a dónde va a empezar y después sigue con los demás. Venga para acá. Pues sí, al fin te dieron el trabajo. Sí. Fui ahí, platiqué con ellos y ya... Ya estoy ahí trabajando. Qué bueno. Y por lo visto te pagan bien andar... Buenas cadenas. Sí, mira, te gustan. Y esas pulseras. Y estas son de las caras, vos. Son caras, vos. Sí. Sí. Pero están bonitas, eso es lo que importa. Caras, pero bonitas. ¿Vos las compraste o te las regalaron? Yo las compré. Ah. Y no te digo que ahí donde estoy, estoy súper bien. Los patrones me tratan bien, bien. Hasta salimos a pasear con ellos. Yo quisiera yo un trabajo así, ¿no? Y para que andes así, te están pagando bien, la verdad. Porque yo de esas solamente se las he visto a esas mujeres bien ricachonas y todo eso. Sí, pero mira, ya... Yo me puedo comprar eso ya, sí. Sí, sí es tan chula. ¿Y por dónde? ¿Y por dónde es que trabajas? ¿Conocés ahí por el Roble? ¿Dónde está una casa blanca? Más o menos, más o menos. Por ahí, por ahí. ¿Y crees que me dan trabajo a mí por ahí? Mira, que no creo porque ahí no a cualquiera le dan trabajo. ¿Y por ahí cerca? No creo. No, y además todas las casas que están ahí ya tienen muchachas. Hay quienes trabajan con ellos, no creo que te den. Mira, ya hay tanta plática hasta ganas de tomar algo me dieron y yo se me... Sí. Vamos. Vamos a la tienda aquí abajito. Sí, yo invito. ¿Ya está lista? Ya, ya un ratito me listé. Sí, yo ya estaba viendo qué camisa me ponía también. Sí, ¿es algo tarde? Sí, un poco sobre tiempo. Pero a un lado no nos lleve mucho tiempo para llegar. ¿Y qué? ¿Y te veo un poco preocupada? ¿Será por el viaje? Ay, no, es que la verdad sí estoy preocupada, impensativa, porque no sé si yo me equivoque, pero siento que me han perdido unas cosas de oro. ¿Cosas de oro? Sí, pero como digo, no sé si yo me equivoque, que las he puesto en otro puesto. Sí, yo las he puesto en otro puesto. Ok, pero sí, yo siento que me hacen falta cosas. ¿Estás hablando de joyas? Sí. ¿Te hacen falta joyas? Sí, me hacen falta. Con razón te veo un poco preocupada, pero me imagino que no tiene que ser un poco así, porque necesitamos que ahora estemos allá liberados de todo eso. Sacarte un poco de eso a la mente. Aunque ya vamos a ver qué pasa, ya vamos a ver qué está pasando. Pero ahorita, yo lo sé, yo lo sé, es de valor, son las joyas. Me late un poquito. Sí, es que, pero como ya las anduve buscando, pero no recuerdo porque como las dejo en un joyerito, en otro, en otro, y no las encuentro. Ya busqué y, este, eso me tiene así, pero por ahí no están, tal vez. Sí. Entonces. Yo puedo sospechar hasta algo. Ah. Sí. ¿Crees? No creo, a lo mejor me esté equivocando. Ojalá, porque yo no sé si llegaría hasta ese extremo, a lo que estamos pensando. Pero ya, vamos a ver eso. Y este y todos nos vamos. Nos piden de eso, pero sí. Nos vamos. Necesito que ahí, para este punto de trabajo, andemos un poco, este, con tiempo. Más relajados, sí, sí, es cierto. Pero antes de salir, llamar a María. Sí, le voy a decir. Encomendemos lo que va a hacer él aquí. Ajá. María, venga. ¿Qué pasa, señora? Este, vamos a salir. Este, ahí nos prepara algo, porque ya vamos bien tarde. Nos prepara el almuerzo. Vaya, sí. Ajá. Por cualquier cosa, no nos prepara, por cualquier cosa, no voy a hacer. Aguarte, cuando tendremos, ya nos tarden un poco, tiempo. Sí, ajá, sí, porque siento que vamos a venir un poquito tarde. Pero ya vamos a venir, entonces nos prepara algo. Está bien, entonces voy a... Para empezar a arreglar ahí. Sí, ahí va, ahí, ¿qué hace? Va, está bien. Va, pues, entró. Que les vaya bien. Va. Ay, no. ¿Y ahora qué pasó? Sí, me olvidó la cartera. Es que ando de la mente que... Ay, no, no te digo que siempre preocupada, pues. Y a veces vas a regresar. Ah, sí, lo tengo que ir a traer. Entonces, entonces, da rápido, te voy a esperar aquí, porque... Sí, lo voy a traer, voy rápido. No vamos a hacer nada y el día no va. Sí, porque ahí tengo todo. Espera, mi, que voy a venir. ¿Será que me va a volver a dar la atención? Ay, qué bien. Todo eso está bien, mi amigo. Pero no me puedo ayudar lo que me llevé la vez pasada. Ay, este me voy a llevar. El cuarto está abierto. Marí, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. Nada. ¿Y esas joyas, por qué las tiene en la mano? Solo las estaba acomodando aquí. ¿Cómo? Es que aquí no hay permiso de que me andan tocando nada. Además, yo desde el principio dije que en este cuarto no iba a entrar nadie, ¿verdad? ¿Y por qué desobedecer las órdenes? Perdóname. No, perdóname. No, no hay por qué perdonar nada. ¿La primera vez que me... No, nada. Seguramente cuando yo salgo siempre... Esa puerta yo ya no la dejaba con llave. ¿Por qué? Porque estaba empezando a agarrar confianza. Pero ya me di cuenta que no es lo que yo pensé. No es lo que está demostrado. No, no es lo que está pasando nada. No, no. No, no. Y de allí se me han desaparecido bastantes joyas. Bastantes me han desaparecido. Y yo estaba pensando que tal vez las tenía por allá o por allá, qué sé yo. Pero no, ya me di cuenta de que no. Pero yo no le he robado nada. ¿Y a dónde están las que tenía allí? ¿A dónde están? No sé, por ahí las ha de tener, pero yo no le he quitado nada. Bueno, si ahí tenía todas esas cosas. Y si no están allí, ¿a dónde deben entrar? En su bolsa o qué sé yo a dónde. Desde este momento, yo ya no le quiero aquí. Yo le di la oportunidad para que ganara sus centavos, pero desde este momento se me va. ¿De verdad necesito el trabajo? No, pero no lo necesito porque no cuidó, no voy a decir más bien lo que se le dijo. En este momento se me va y va y vea para dónde busca. Yo aquí ya no la quiero así porque confié y no fue posible lograrlo. No, es que yo puedo perdonarlo, pero se me va. Mejor se me va. ¿Va a buscar en otro lado? Es que no. ¡Qué barbaridad! Seguramente me quitó más.